Robin y Marian de 1976 no es sólo la obra maestra de Richard Lester, es una obra magistral y capital de toda la historia del cine. Es un auténtico prodigio y desde luego ha sentado cátedra y vemos en el cine posterior algunas escenas creo que claramente imitadas. Por ejemplo, el entierro de Ricardo Corazón de León es el entierro del padrino. Me parece clarísimo que Coppola toma este modelo de Richard Lester. Bueno, la película es de 1976 y el entierro, si no me equivoco, es de la segunda parte del padrino. Y el padrino 2 es de... vamos a ver... ¡Ah! 1974. No, entonces... no, un segundo, ¿cómo puede ser de 19... este... bueno, vale, entonces no. Bueno, pero es una obra maestra en términos absolutos. Un segundo, vamos a ver, ¿cómo es posible? El padrino 2 es... bueno, en ese caso es Lester el que imita a Coppola, al César lo que es del César. Vamos a ver, el padrino 2, sí, dos historias paralelas, el padre de Vito Andolini, son asesinados y bueno, sí, digamos, empieza con el entierro diría yo. Bueno, en fin, eso, vale, es al revés. Pero bueno, ha sabido Richard Lester tomar lo mejor de lo mejor y desde luego el comienzo de la película es inmejorable. Bueno, y también al final, con esa metáfora de la fruta que se va marchitando, por ejemplo, las reflexiones morales del guión de James Goldman, morales y políticas y éticas, son profundísimas, los escenarios son asombrosos y sorprendentes y son españoles. Por ejemplo, el asedio está rodado en el castillo de Villalonso, es un castillo bastante bien conservado, bastante entero. Y la interpretación, esa interpretación confiada a dos grandísimos, dos grandísimos actores, Sean Connery y Audrey Hepburn, es, no voy a repetir tanto la palabra magistral, pero es verdaderamente soberbia, la escenografía al margen de la real, la que hay que buscarse, la que hay que buscársela, la que hay que buscarse las castañas, no, hay que sacarse las castañas del fuego y hay que buscarse las habichuelas. Y sí, he dicho, bueno, por fuego casi digo cuesco que tiene más que ver con las habichuelas. Bueno, es de Gil Parrondo, la escenografía es de Gil Parrondo. Ciertamente, sí, me descoloca esto del padrino porque pensaba que era al revés, pues bueno, porque, no sé, la historia de Robin y Marian es evidentemente anterior a la historia de Vito Andolini, pero bueno, vale, hay un reflejo, clarísimamente hay un reflejo, y hay una cinematografía, una escenografía, una teatradidad verdaderamente deslumbrante, y aunque, de acuerdo, no sea la primera en ciertas cosas, aunque no sea la primera en ciertas cosas, es excelente y aún excelentísima. Richard Lester tiene muchas cosas muy, 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 muy interesantes, algunas absolutamente deslumbrantes y desopilantes por su comicidad, otras trágicas, esto a mí me parece que es la cima de su carrera, y una película que desde luego todo el mundo tiene que conocer, Robin y Marian.